Y todavía tiene camino por recorrer. El techo está muy alto todavía. Es que tiene 20, creo. 18 tiene. 18 años tiene. Es un pelado. Sí, sí, sí. Dios mío. Balón al centro. ¡Cabezazo! ¡De Jefferson Duque! ¡Se salva! No pudo tampoco Tomás. Tomás Ángel, que en las rayas prácticamente. Y no pudo. El equipo atlético nacional se desbordó el balón. ¡Se acaba de salvar el Willow! ¡Qué cabezazo le metiste a esa pelota, fiera! Y la más clara de Nacional. Clarísima. Primero el cabezazo y después llega Ángel Repentiza. Y el balón queda ahí. En medio de un enredo sobre la línea de gol. El cabezazo. Ángel abre el pie. Y tal vez será que Ángel estaba en posición adelantada o no. No, venían de un tiro de esquina. Ah, bueno. Venían de un tiro de esquina. Entonces ni hablar. Y ahí toca el balón. Y el arquero para. Sí, en tiro de esquina no hay fuera de juego. Y el arquero para la pelota.